... ... ... ... Yo soy Roberto Petersen, quiero agradecer a la gente de Abastur y a Teresita Ríos que me invitó, soy cocinero, vivo en Buenos Aires y estoy acá en México con el equipo argentino del Bocús de Or y la idea es charlar un poco de las tendencias de la gastronomía en Latinoamérica Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Campoyo, soy de Guatemala trabajo en un hotel que queda en Antiguo Guatemala, Hotel Museo Casa Santo Domingo y estoy aquí con dos colegas cocineros, también soy cocinero y orgulloso de la profesión y vamos a tener una linda charla con ustedes Bueno, mi nombre es Andréo Viol, vengo de Ecuador estamos acá como jueces invitados de la competencia de la eliminatoria latinoamericana del Bocús de Or ojalá pues que algún país nuestro clasifique, Argentina, Guatemala o Ecuador eso lo sabemos mañana y la noche y pues si es el caso, si somos los tres nos vemos en Francia en 2014 pero bueno, estamos felices de estar acá y la idea de esta tarde es comentar un poco sobre las tendencias gastronómicas de Latinoamérica y creo que va a empezar mi querido colega Roberto Adelante Bueno, un poco pensando de esta nueva cocina latinoamericana yo creo que no tengo duda que estamos en el mejor momento no sé si ustedes sienten lo mismo que yo creo que es el mejor momento gracias a un montón de chefs que a lo largo de ya de hace 20, 25 años supongo como muchos de ustedes hemos ido a trabajar a Francia o a estudiar a Francia hemos vuelto, se han abierto en los últimos 20, 25 años escuelas de cocina que antes no había antes había que viajar a Francia sino no había acceso a esa tecnología y a ese conocimiento y de repente nos encontramos ahora que hay un montón de restaurantes de alta cocina que no tienen nada que envidiarle a los de afuera programas de cocina revistas especializadas libros de chefs nacionales y de toda Latinoamérica que eso sumado al esfuerzo de un grupo de chefs super de vanguardia que después les va a contar acá más Mario en detalle pero no hay que, ustedes ya saben quienes son, Alex Atala en Brasil o Acurio en Perú o mismo Olvera acá en México que están un poco como como embajadores de esta cocina latinoamericana por el mundo y que en este momento son como un trampolín para mostrar un poco qué es lo que hacemos cuál es nuestra cultura cuál es nuestro paladar en el mundo yo creo que ellos sí están haciendo algo que para mí es muy importante esto de, no sólo de hacer de investigación y de cocina de vanguardia pero sino también de hacerlo con mucho respeto por las tradiciones y por los productos nuestros con lo cual no estamos tratando de hacer una cocina europea acá sino tratar de hacer una cocina con los productos nuestros autóctonos y con un poco más de historia me ponía a pensar un poco hoy en día hay festivales enormes de cocina Mistura en Perú Niam en Chile la Feria Masticada en Buenos Aires no sé Mesa América que se hizo acá en México etcétera hay muchas ferias y festivales mismo lo que estamos viviendo hoy acá que un poco reivindican un poco esto de la cocina latinoamericana y damos a mostrar un poco a la gente lo mejor que tenemos dentro del país y también para la gente de afuera que nos está viendo yo creo que esto de darle a conocer nuestros sabores y nuestra cultura al mundo en este momento hace que estemos en nuestro mejor momento eso por lo menos es lo que creo yo hoy formamos parte un poco de este grupo de latinoamericanos que estamos compitiendo para ir al mundial de cocina que es el Bocuse de Or en el 2015 con muchísimo esfuerzo pero más allá del país que gane mañana es también quienes son los tres países que vamos a representar a la cocina latinoamericana en Europa y eso de a poco fue creciendo a lo largo de todos estos años yo la verdad que hoy se lo dije a Mario y se lo vuelvo a decir al frente de ustedes lo quiero felicitar por segundo año consecutivo Guatemala este año ganó otro premio de mejor promoción en Europa con lo cual es un enorme orgullo más allá de que Argentina no participó que estaba un poco triste pero como latinoamericano me pone muy contento que de a poco se nos escuche se nos respete se ponga un poco el ojo en la región y eso de a poco está creciendo cada vez más obviamente que eso se hace con un montón de esfuerzo no se hace solo de un día para el otro así que creo que eso es lo que está pasando que de repente estamos haciendo como un poco de ruido a nivel mundial y la gente gira la mirada con André nos conocimos hace unos años en Bolivia en Santa Cruz de la Sierra con un proyecto que hizo Bolivia de biodiversidad de los productos del Amazonas que la verdad que era impresionante muchos productos que para mí no los conozco que nunca había trabajado y son esas pequeñas opciones que de a poco vamos valorizando un poco lo que tenemos nosotros adentro de Latinoamérica de cada uno de su país y mostrarle un poco al mundo creo que esa es la tendencia tendencia significa como un camino como un rumbo y creo que estamos como en la dirección correcta como que es el camino poder recuperar un poco los productos nativos nuestros prehispánicos precolombinos de todas nuestras zonas de Latinoamérica ya sea de la región andina de la Amazonas de las costas de los bosques hay un montón de productos hoy en día sabemos que tenemos una geografía sumamente rica entre todos los países reivindicar un poco el maíz el pimiento el tomate la papa la yuca el maní la vainilla las calabazas los zapallos porotos quía amaranto y así un montón de productos que son autóctonos de esta tierra no es que los trajimos de otro lado y que mucho por lo menos que veo yo que por mucho tiempo como los menospreciábamos que era más preciado por ahí una trufa europea o un foie gras francés que nuestros mismos productos creo convencido que es el momento que hay que trabajar en las cocinas regionales de cada lugar hoy en día Mario les va a decir hay 6 restaurantes latinoamericanos dentro del top 50 de los restaurantes del mundo yo por mi parte muy orgulloso de un chef argentino que se llama Mauro Colagreco que le acaban de dar la segunda estrella Michelin en Francia también dentro del chart y son como pequeños embajadores que están haciendo un poco que esta cocina latinoamericana vaya creciendo en una sola dirección hay cosas que no son que son una realidad Perú obtuvo el año pasado el mejor destino gastronómico del año por la World Travel Awards que es como una super extinción México hace muy poco fue nombrada su cocina como patrimonio de la humanidad y eso habla un poco de hacia donde vamos a mi me hizo mucha gracia el año pasado que estuve viajando mucho comí en un restaurante mexicano en Chicago impresionante lleno lleno y de muy buen nivel estuve en Londres con mi hija comiendo en un restaurante que se llama Gaucho que es un restaurante argentino en Londres hay casi 20 restaurantes dispersos por Europa y queramos o no son como pequeñas células de nuestra cocina latinoamericana que tiene un rumbo que va creciendo que de a poco nos vamos como empalpando de que podemos hacer una cocina muy bien de vanguardia y de alta cocina respetando nuestras tradiciones ¿no? nada simplemente eso para mi esa es un poco la tendencia hacia donde va la cocina un solo detalle de final este fin de semana terminó en Dinamarca un simposium que se llama MAC simposium no sé si lo escucharon hablar lo pueden buscar por internet es muy interesante es como el simposio de gastronomía de cocineros por ahí más afamado que hay ahora donde un montón de oradores de los más prestigiosos del mundo van no solo a cocinar sino como a a charlar un poco hacia donde va la gastronomía el cierre de ese simposio lo hizo Alex Atala frente al mundo y creo que que un sudamericano que un latinoamericano haya cerrado ese simposio creo que marca un poco el camino ¿no? por favor bueno sí gracias yo pues estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Roberto la verdad que tenemos que sentirnos orgullosos de como la cocina latinoamericana vaya tomando un rumbo distinto ¿verdad? y que cada país está encontrando su identidad y bueno ya la han encontrado muchos han empezado a hacer de su cocina criolla la han elevado a un nivel que ya compite con las mejores cocinas del mundo estuve comiendo hace unos días hace poquito dos o tres días que estoy yo ya hago unos siete días aquí en México preparando este concurso del Bocustor intentando clasificar nuevamente para Francia no sé si lo vamos si nos va a dejar Argentina este año clasificar o Ecuador o pues la competencia es bonita es más que todo hermandad unión igual a que lográbamos hacer lo que dice Roberto de que al final los países que clasificaran nos uniéramos y que en Francia hiciéramos un mejor lugar unidos y no cada quien por si cuenta eso sería muy bueno y muy podemos así hacer de ser más nuestra cocina latinoamericana te cuento que al comer en Puyol pues me gustó mucho la forma en que Enrique Olveda está llevando la cocina mexicana a un nivel que a él lo coloca en el 17 lugar de los mejores restaurantes del mundo según la lista San Pelerino de este año aparecen varios de Latinoamérica desbancando a muchos europeos que tienen estrellas Michelin el ESA todavía no ha llegado aquí a Latinoamérica pero pronto llegará cuando lleguen las estrellas van a ser vamos a competir mejor todavía y nosotros mismos vamos a tener un reto porque cuando ellos vengan a calificarnos tenemos que estar preparados pero sabemos que podemos competir con nuestros ingredientes no necesariamente importar pero aquí tenemos todo hay los en clima de bueno yo conozco aquí en México se produce de todo fui al mercado de bueno el que conozco aquí es más de San Juan ahí es donde fui me encontré de todo lo que quise en Guatemala tenemos microclimas donde se encuentran pues productos de mucha calidad la Argentina es muy famosa por sus asados y muchas cosas más ellos tienen un poquito de inflexo europea en la cocina pero están haciendo cosas maravillosas lo de Mauro Colagreco en segunda estrella Michelin pues es Michelin es algo muy bueno para Latinoamérica que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y no digamos Sudamérica con Perú que tiene ingredientes buenísimos Ecuador toda esa área de ahí pues tiene ingredientes muy buenos podemos hacer algo impresionante para poder seguir creciendo eso es más o menos de eso que está saliendo ahí pues es alguna de mis yo trabajo en un hotel donde tenemos un restaurante gastronómico banquetes y por ahí está un libro que yo publiqué ya pues dicen que hay que sembrar un libro ¿cómo es? en la vida siempre hay que sembrar un árbol ¿un árbol? ¿un árbol? bueno yo tengo un hijo legítimo ya más o menos voy que en camino a eso ahí estoy con Astorno Acurio otro ícono de la cocina ya es mundial Astorno Acurio ya es una persona que es reconocida mundialmente y pues estoy viendo realmente que no solamente a nivel ya de chef está creciendo la cocina latinoamericana sino también a nivel de la juventud las escuelas están teniendo se están llenando o sea la verdad que la si tú le preguntas a un hijo a veces bueno los míos también no son tan grandes pero muchos amigos míos me dicen fíjate que mi hijo quiere estudiar para chef y así muchos y muchos la carrera está teniendo mucha demanda tenemos que buscarle oportunidades para que esta gente cuando salga de la escuela encuentre trabajo o sea todo va de la mano turismo tiene que crecer la economía en la cocina hay mucho que se puede hacer y mucho que pueda aportar a la economía de los países o sea yo estoy muy orgulloso de que un país chiquito bueno somos vecinos con México estamos aquí a una hora y media de avión somos un país de 14 millones de habitantes y aquí venimos con mucha humildad a competir hace 2003 creo cuando yo competí y de ahí pues poco a poco somos un trabajo así de hormiga poquito a poco creciendo y hemos ya asistido dos veces al mundial de cocina al Bokustol ganando este concurso azteca dos veces seguidas tenemos ya dos dos aztecas por decir algo así ganados me agradece mucho decirlo no por por querer ensalzar mi nombre o algo así ni lo he ganado yo lo han ganado muchachos que trabajan conmigo y pues ver la bandera de este año pues vimos la bandera de Guatemala Brasil y México bondeando en Francia y representando a Latinoamérica entre los 24 mejores países del mundo eso es muy emocionante ¿verdad? entonces eso pues ya dice mucho de Latinoamérica que está abriéndose camino así a empujones y tenemos que seguir pues avanzando en ello y los que son jóvenes pues aprovechar todas las oportunidades que tengan para ir creciendo y los que tienen la posibilidad económica pues apoyar y el turismo para que crezca y competir siempre ahí estamos ahorita compitiendo por una plaza en el Bocús y bueno pues yo creo que más que todo ese era el comentario que quería hacerles al final pues con mucho gusto si alguien quiere a mí preguntar a mis compañeros preguntar cualquier cosa pues van a ver después de la presentación de André pues habrán muchas preguntas que me gustaría contestarles con mucho gusto ¿verdad? gracias solamente quería agregar algo más porque me imagino que la mayoría son de México y me impresionó y me parece que algo que me gustaría que México nunca pierda algo que todavía nosotros no tenemos en nuestro país es la riqueza de la comida en la calle familiar con sus productos que creo que un poco esa también es la tendencia que no todo es mantel blanco copas de cristal restaurantes de alta gama sino también la cocina es la de todos los días ¿no? y yo le preguntaba el otro día al chofer del taxi que me llevó a un restaurante y me decía no, yo en casa hago una cochinita pibil y le agrego una morita y le agrego no sé qué no me sale el tomo mexicano pero más o menos pero me parece que México tiene una riqueza gastronómica y de productos todavía para ser muy mostrado todavía al mundo que no lo pierdan y que lo hagan todavía más crecer hacia afuera ¿no? creo que puertas para adentro como dijo Mario yo estuve también en el mercado de San Juan obviamente que todo se puede mejorar pero esa riqueza de productos y de cocina autóctona mexicana creo que es muy muy rica para mostrarlo al mundo gracias Roberto bueno no sé si pueden poner la presentación ahí les quiero pasar algunas imágenes de unas láminas que explican un poquito las tendencias pero bueno no creo que voy a hablar más de lo que Latinoamérica de lo que está sucediendo en Latinoamérica como ven Latinoamérica está de moda en todo en fútbol en artistas en política ¿sí? somos de papa latinoamericano hasta la canción hay de un papa ¿no? en política en nuevos programas sociales que tiene toda la región es decir por todo lado se escucha Latinoamérica ¿sí? además que somos vistos pues como un continente con una biodiversidad extraordinaria con una oferta turística gigantesca con países tan cercanos y tan diferentes los unos a los otros y bueno así que Latinoamérica está de moda así que esto es el momento creemos que es el momento pues que todos los países latinoamericanos tienen que aprovechar esta coyuntura y no sólo para estar buscando espacios en los países europeos pues que nos llevan una ventaja gastronómica bastante amplia pero hay una cantidad de países más Asia de a poco está teniendo también oferta gastronómica latinoamericana o al menos los asiáticos los grandes restaurantes también están incluyendo productos nuestros y esto se debe pues a que algunos chefs han pasado por países latinoamericanos y se han llevado ideas y conceptos y esa es la idea ¿no? pasemos a la siguiente lámina hay algo importante que no sé que me ayuda a pasar ahí eso algo importante que mencionó Roberto es que hace ¿cuántos años es? seis años que nos tapamos en Bolivia si no hay que decir mucha edad hace unos seis años nos invitaron justamente a Santa Cruz de la Sierra Bolivia a vendernos una idea que era el tema de la astronomía sostenible que nos pareció extraordinario algo que llamaron el bio gourmet con la idea de que los grandes restaurantes americanos nos encerraron durante una semana pues ahí en un galpón con todos los equipos y una cantidad de productos que ni conocíamos aún me acuerdo yo del yacaré del tuconaré del tarui que eran productos si no los entienden yo tampoco los entendí ese día cuando dijeron tú vas a cocinar esto y dije ¿qué es esto? pues ahí los hidratamos los deshidratamos los metimos al horno los sacamos los metimos a hervir al vapor y hacíamos de todo para ver qué resultaba pero lo más interesante de eso es que esos descubrimientos y esa investigación que se hizo ahí en Bolivia era la idea de esto era documentarlo y llevarlo para Europa para que de a poco los grandes chefs en Europa empiecen a utilizar esas técnicas y esos productos como saben ellos son los que marcan la tendencia marcan la moda es decir que después nosotros unos años más tarde en América Latina íbamos a copiar o tratar de imitar lo que nosotros mismos habíamos inventado fíjense que interesante pero así es como funcionan las cosas y así es como funciona un poco la lógica gastronómica en este mundo pero una iniciativa espectacular ahí pasemos a la siguiente lámina ahí están algunas de las de lo que se buscaba a través de esta nueva tendencia que si estamos trabajando actualmente en América Latina primero es incentivar el consumo de productos que no atenten contra los ecosistemas estamos tratando de evitar monocultivos estamos tratando de evitar cultivos donde hay un excesivo uso de pesticidas les voy a contar un caso que pasó en Ecuador el año pasado justamente en Ecuador hubo un ataque masivo digamos de una especie de un caracol en las famosas plantaciones de arroz y pues resultó que la mejor idea que tuvo en ese momento nuestro país fue lanzar una gran cantidad de pesticidas a las tierras y matar al caracol y en consecuencia imagínense el arroz contaminado que vendimos en el país pero bueno no podíamos matar de hambre al país ¿de acuerdo? lo que nunca nos dijeron es que ese caracol que empezó a aparecer en estas como una peste ¿no? en estos arrozales se debía que habían talado indiscriminadamente una gran cantidad de árboles y que esos árboles resulta que vivía un pájaro que se comía los caracoles y que mantenía un equilibrio en el ecosistema fíjense que graves decisiones con tal de nosotros querer entrar pues a un concepto de cultivos masivos estamos pues dañando completamente los ecosistemas y eso no son proyectos que son sostenibles en el largo plazo así es que un poco nuestra misión como cocineros es que también no solo estamos tratando de inventar nuevas técnicas de crear nuevas tendencias sino de enfrascarnos un poquito en estos temas de la biodiversidad y la defensa de ecosistemas ¿sí? hay un segundo punto por ejemplo era ya no veo bien de acá buscar nuevas opciones de productos así que no atente con los ecosistemas lo que venía diciendo ¿no? o que han sido explotados aún hay una gran cantidad de productos en Ecuador por ejemplo tenemos una fruta maravillosa que hay en el cerca de Loja es una ciudad que está al sur que se llama la poma rosa una mezcla de manzana que sabe a rosas fíjense una fruta espectacular pequeña, rosada manzana que sabe a rosas que maravilla ¿ustedes también la tienen? ya ¿saben quién se come en Ecuador esas frutas? los murciélagos porque no hay un ecuatoriano ni un chef ecuatoriano que ha agarrado esa fruta natural y la ha transformado en una propuesta gastronómica y se está perdiendo pues obviamente nadie cultive esos árboles y ojalá algún momento cuando ya tal vez se extingan los murciélagos que a través de la caquita que van depositando pues las semillas siguen creciendo los árboles si un día se extinguen los murciélagos ya no tendremos más de ese árbol así que fíjense que es realmente un problema grave ¿no?